Va Jonathan Herrera, va Jonathan Herrera, va Herrera, goooooool Goooooool Alan Velasco que va a tomar carrera, Velasco, goooooool Goooooool ...que se viene a buscar es Renan Quedes, el autor del segundo penal le queda Rodriguinho, Sosa de nuevo el rebote, gol, Tassinio gol de Bahía Tassiano que le empujó al final el rebote otra vez, la sacaba Sosa de soporte independiente, el centro de Alesson gol 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 de Bahía Luis Otavio de cabeza aprovechando la pelota